Música Y veamos amigos la imponente iglesia de San Juan Chamelco Vean que hermosa iglesia amigos Tiene imágenes que han de representar alguna simbología Vamos a ver si podemos ampliar ahí para que ustedes puedan observar Ahí al fondo Música Y pues vamos a acercarnos un poquito más para que ustedes puedan ver de una mejor manera Música Vean esas imágenes amigos Música 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 Y como podemos observar ahí en el fondo amigos esa imagen alegórica donde aparece una letra M En alusión a la Virgen María Aparece una letra B Me imagino que el nacimiento de Jesucristo al varón También pudimos ver ahí una imagen de un jaguar Animal mítico en las culturas del área maya También una imagen de un soldado Soldado me imagino también verdad En alusión a los españoles que vinieron a Guatemala en la conquista Música Esto para hacer referencia de que nuestro Señor Jesucristo pues murió en una cruz Y pues ahí está esta escultura para representar pues en este caso la muerte de nuestro Señor Jesucristo Música Muy bien amigos Dato curioso aquí en San Juan Chamelco Es que hay muchas ermitas y muchas iglesias y entonces vamos a darle visita a alguna de ellas Para que veamos por qué hay tantas ermitas o iglesias aquí en San Juan Chamelco Bienvenidos amigos Bueno nos estamos dirigiendo entonces a una de esas ermitas o iglesias amigos Acompáñenme Música 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 Dentro de las ceremonias de bendición de la creación del pueblo Los frayles dominicos señalaron que los originarios de San Juan Chamelco Estaban bajo la protección y amparo de San Juan Bautista Por ello el pueblo sería conocido como la ciudad de la misericordia Entonces ahí entendemos amigos bajo esta referencia bibliográfica Por qué hay tantas ermitas en el municipio de San Juan Chamelco Música Disfrutemos de esta hermosa panorámica Vean amigos ahí al fondo La iglesia del Calvario en San Juan Chamelco Un edificio antiguo también Música 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 Por lo que vemos amigos esta es una antigua iglesia del Calvario Pensé que era reciente pero por el tipo de panteones que se encuentran en el lugar Aquí nos vamos a dar cuenta del año de una 1948 Entonces si es antiguo lugar amigos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean, amigos, qué hermosura de iglesia o de ermita. Es una preciosidad, vean, amigos, la antigüedad de este lugar. Por eso les digo de la importancia de este lugar. Vean, amigos, el lugar. Qué hermoso. Vamos a ver aquí un poquito. Miren qué hermosura, amigos. Miren qué hermosura. Y ahí al fondo, amigos, la iglesia del Calvario, contrastando ahí con la ermita que vemos al fondo. Una hermosura de obra arquitectónica, al igual a la que estamos viendo ahí al fondo y que fuimos hace un rato, amigos. Llegamos, amigos, a la ermita del soldado, muy famosa en este lugar. Miren. 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 Miren.